Ay hombre, lo que es la vida del enamorado Sin sentido y confundida, queda siempre cuando paso Una muchacha bonita, que ante mi todo es pequeño Cuando puede me lo dice, y me entrega su sonrisa Dice que cuando le hablo, nadie puede superarme Sabe bien que soy casado, pero finge no importarle Que ella estés enamorada de mi, no le importan los problemas que van Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Y ella ve lo más bonito de este hombre que no puede corresponderle su amor Y me tiene como un niño transportado en su cariño con juguetes de color Quiere cubrir la luz del sol con sus manos, no se resigna a verme allá Cuanto quisiera darle amor como hago, pero no la quiero engañar Y ella estés enamorada de mi, no le importan los problemas que van Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Y un chichedrado, Chávez y Susi, qué belleza ¡Adiós! ¡Adiós! Solo el cielo es el testigo, de su amor inigualable, de su mundo misterioso ¡Adiós! Dice que la vida es linda, desde cuando vio mi risa, desde cuando vio mis ojos Ella tiene pocos años y se siente enamorada Madre virgen del rosario, ya se siente enamorada Y ella estés enamorada de mi, no le importan los problemas que van Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Si entendieras que mi vida está más comprometida que toda la luz del sol Pero no entiende la niña y aún así por mí suspira cual eterno y gran amor Quiere cubrir la luz del sol con sus manos, no se resigna verme allá Cuando quisiera darle amor como hago, pero no la quiero engañar Que ella estés enamorada de mi, no le importan los problemas que van Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Que ella estés enamorada de mi, no le importan los problemas que van Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Si el amor cuando nos llega es así, deja verlo más bonito nomás Y ella estés enamorada de mi, no le importan los problemas que van